Bueno, Andrés Candia, preparador físico del azulado Profe, contanos cómo se hace para... Bueno, primero que nada unas líneas sobre el partido que me imagino que desde afuera los debe haber visto y fue un partido bastante intenso Sí, sí, como decís vos Mucho ritmo, se corrió mucho, se metió mucho Después con las expulsiones aparecieron más los espacios Fue un partido de 10 vueltas Realmente nosotros siempre, viste Proponemos jugar en la pelota, por abajo Lo que operó Nalejo Y bueno, por momentos se pudo hacer El estado de la cancha también, viste Bueno, estaba complicado, pero bueno Ganamos, era lo que no correspondía Para estar en el lote de arriba Y seguí trabajando Quedan cuatro fechas Esto, yo creo que se va a cerrar en el último partido Y la mística nuestra es tratar de llegar siempre al último partido con posibilidades de otra temporada Desde lo físico, ¿cómo lo viste a los chicos de Criba hoy en el partido? Porque la cancha estaba pesada Y bueno, quizás eso acarrea alguna carga Para comenzar los entrenamientos de la semana Sí, bueno, no Estos chicos corren y meten todo el partido No se guardan nada Pero parece una complicación la semana Creo que todos los clubes de la liga Estamos en la misma situación Se nos complica muchas veces para entrenar Pero bueno, siempre le ponen la mejor Vienen con buena predisposición Y estos pibes siempre sacan ese club que los caracteriza Y bueno, nos tocó ganar Y estamos ahí arriba ¿Cómo se hace para trabajar? También pensando en lo físico La recta final del torneo Por ahí, desde lo físico se siente Los jugadores, la carga de toda la apertura Y también pensando en el futuro clausura Que no se sabe si va a haber receso o no ¿Es bueno? ¿Es malo? No tener tiempo para prepararlo de otra manera Sí, lo ideal es tratar de sumar La mayor cantidad de estémulos semanales posible Pero bueno, tenemos un inconveniente De que de lo laboral, viste Estos chicos están levantados desde las 6 de la mañana Y a mí me toca meter la carga a las 7 de la tarde Así que bueno, siempre hablando con Alejo Planificando Viendo cómo están ellos Se conversa mucho Entonces, de acuerdo a cómo están ellos, viste Es el estímulo de la carga que realizamos nosotros, viste Ahora, en la semana Mañana descansan Y bueno, en miércoles ya empezar a mover de nuevo la máquina Para llegar de la mejor manera al final Esperemos que, bueno, terminemos todo entero Así que eso es bueno La última, cómo ves Estas últimas fechas de la apertura Ahí hoy, Kriva, entre ellos, están perfilados para pelear el título ¿Cómo lo ves en general al resto de los equipos junto a Kriva? No, están bien Y lo único que haces pasada, Kriva, allí la volván Los 4 equipos que estamos peleando en el lote de arriba Están todos bien, estamos todos parejos Yo considero que, bueno, Everton, Nadir, pareces nosotros Tenemos jugadores de jerarquía, que también jugaron en otra divisional Entonces, no están parejos, como te dije en un momento Esto se va a resolver en la última fecha Esperemos nosotros estar a la altura Y seguir peleando, como siempre lo hacemos, peleando Listo, profe, muchísimas gracias Y suerte para lo que se ve Bueno, a vos, muchísimas gracias Así que, bueno, esperemos que en el último partido Podamos ganar, dar la vuelta